El Parque Jerusalén es un espacio público barrial secundario ubicado en uno de los barrios fundacionales de la ciudad de Puebla, conocido como el Barrio de Analco. Este parque fue inaugurado en el año de 1994 tras la demolición de dos viejas casonas en la calle de la Nueva Oriente por el gobierno local y bautizado por una pequeña comunidad judía no originaria de este barrio. De estas viejas casonas solo quedan como testimonio los muros de fachada de su planta baja. Durante su uso como viviendas una de estas era usada como vecindad y en la otra se vendían hortalizas y algunos productos lácteos ya que su dueña poseía algunas pocas barcas. De su patio central aún se mantiene en pie este gran árbol de fresa. Actualmente el Parque Jerusalén tiene un área de ejercitadores públicos. Además tiene una zona que los vecinos conocen como la fuente. Tiene una zona de juegos infantiles y una cancha deportiva de esos múltiples. Así como acceso a una red de wifi pública gratuita. Te invitamos a disfrutar de este espacio público del barrio de Analco ubicado en la calle de la Nueva Oriente entre las calles 12 y 14 sur en el barrio de Analco en la ciudad de Puebla. Disfruta el Parque Jerusalén.